Pedro, Peña de la Tradición en Barrio. Sí, realmente llega la Peña, bueno, ya casi prácticamente como que estamos llegando a fin de año. Es la última, esta de las Peñas, que se hacen y en esta linda fecha, el 10 de noviembre, porque recordemos que se celebra el Día de la Tradición, un poco en homenaje a este gran creador de la literatura universal, que es José Hernández, con su Martín Fierro, ¿no? Entonces, ¿por qué no recordar esas fechas tan lindas, no? La Peña de la Tradición, como todos los años, ya hace bastante que se vienen haciendo, y bueno, es una Peña que convoca muchísima gente, como pasa siempre en barrio, ¿no? Y después con todo lo que se brinda en la institución, ¿no? Con el servicio de la cantina, para que la gente pase una noche muy linda, ¿no? ¿Cuándo va a ser todo esto, Pedro? Esto va a ser el sábado, a partir de las 21 a 30 horas, ¿sí? Bueno, vamos a tener, vamos a contar con la presencia de artistas locales, te voy a nombrar, espero no olvidarme de alguno, va a estar el grupo Nehuen, que siempre nos están acompañando, ¿viste? Anaí Mancilla, su voz, una voz, una chica con una voz privilegiada aquí de Trenquelau, que es una artista, y también va a estar José Chazarreta, un chico que está surgiendo ya hace un tiempo y que viene haciendo las cosas muy bien, y entonces lo queremos mostrar arriba del escenario de Barrio Alegre, en ese escenario mayor, como decimos nosotros. También van a estar los ballets, los ballets del club, o sea, van a estar actuando los adultos, los chiquitos también, y el ballet haciendo algo de lo que ya vienen realizando en todo el año. Y después el gusto y el privilegio y la suerte de poder tener aquí a dos importantes cantores de Córdoba en estos momentos que están radicados ahí, que son hijos de Daniel Toro. Uno es Carlos y Claudio, los dos juntos. Bueno, los dos juntos te puedo decir que son dinamita cantando, porque tienen una voz impresionante. Realmente escucharlos es placer. Entonces vos lo escuchás a ellos y parecería que te remontás a la década del 60 cuando escuchabas El Principito por Daniel Toro, y recordar la voz de Daniel Toro, hoy ya un hombre grande de 70 años, que ya no está más, está fuera del ambiente artístico, pero se recuerdan sus creaciones, sus obras, porque realmente... Así que Claudio y Daniel Toro vamos a tener la suerte de tenerlo en esta peña. Con ganas de bailar, de estar allí escuchando buenos temas. Y sí, sí, sí. La pista siempre está preparada para que la gente vaya y disfrute. Así no sepa bailar una chacarera o un gato, la gente igual se mezcla, se invita a bailar a la gente para que disfrute la noche, la pase bien en familia como son las peñas de barrio.